Desarrollo Humano Desarrollo Humano Las autoridades nos dicen que vayamos hacia adentro, que nos quedemos en nuestras casas Y obviamente tenemos que hacer lo que nos toca Hay que seguir lo que nos dicen las autoridades correspondientes Pero más allá de eso, yo te invito a que te quedes A que te quedes dentro Pero dentro, me refiero a que vayas dentro de tu corazón Porque esto, esta situación, no viene a quedarse Esta situación es temporal, es pasajera Y en esta situación hay una enseñanza Pero no la podemos descubrir si estamos todo el tiempo Alimentándonos incorrectamente, por decir así, envenenándonos Y no me refiero exactamente a alimentos para nuestro cuerpo Me refiero para nuestra mente, para nuestro espíritu, para nuestras emociones ¿Cómo estamos alimentándonos de ahí? Si estás alimentándote correctamente, podrás ir hacia adentro Quedarte adentro Y desde ahí, poder tomar conciencia de todo lo que está pasando De qué es el mensaje, cuál es el mensaje que a ti en especial Te trae esta situación Toda situación, quieras o no Tiene efectos, impactos positivos Ya los viste Ya los enfocaste Los puedes percibir O sigues nada más alimentándote de todo lo negativo Que pues por las redes sociales nos están llegando Muchas de esas informaciones no son verídicas Por nuestro pánico, por nuestro miedo a que nos pase algo A que pase algo a los seres humanos A los seres que amas No estamos reflexionando en qué es lo que debemos de hacer ¿El futuro? El futuro no está escrito El futuro lo escribes tú Y yo, el día de hoy Porque depende de lo que hagamos Eso va a ser el futuro ¿Cómo quieres que sea tu futuro? Realmente, ¿cómo quieres que sea tu futuro? Si tu futuro lo visualizas ya Empieza a trabajarlo hoy Pero empieza a trabajarlo desde la conciencia Desde el amor Verás que puedes tener otro enfoque Empieza a tener compasión Realmente Empieza a perdonarte Sé que puedes estar en casa o no Tal vez te toque salir La situación que estés viviendo Vívela desde el amor Desde la compasión Desde la entrega Desde la conexión con tu fuente divina de poder Llame como llames Dios, universo, fuerza Como sea Es la misma fuerza que nos une Si realmente lo que quieres hacer Es algo diferente Para contribuir contigo Con los seres que amas y con los demás Empieza a estar en silencio Quédate adentro Toma todos los días unos momentos Para estar adentro Y empieza a conectarte O a reconectarte Con tu esencia Esto es tan fácil Si te lo propones Esta es mi propuesta el día de hoy Y mañana te podré preguntar O tú te podrás preguntar ¿Cómo estoy viviendo esta situación del día de hoy? Y cuál es mi lección de vida Si en algo crees que te pueda ayudar LupitaGarciaCoach.com O puedes contactarme al 333-968-8934 Gracias Desarrollo Humano